Dos series. Hacemos dos series de hacka, dos series de prensa. Dale, dale. Y después una caminata de estocadas. Y luego hacemos este. A verlo. No tengo fuerza en el bicep. No, me pongo el cerebro a la gente. Mantén la bomba. Bien. No tiene forma, gente, ni... ...mi hombro. Sí, mirá. Pero cuando defina van a quedar... Hay dos hombros. Oxalandrona. El otro día fui a comprar... ...y una chica sin saber... ...se estaba ciclando con Nandrolona... ...el otro, el que te acerira, ¿cómo se llama? Llamuterol. Llamuterol. Y con Primo Bolán sin saber lo que era. ¿Y vos cómo lo sabías? Porque me contó. Ah. ¿Qué es esto, alumna? Se lo vendieron así. Ella se lo estaba poniendo como si fueran, no sé... ...gatina. Claro, como si fueran suplementos, así. No, me quedé helada. Y hay mucha desinformación.